¡Hola a todos! Continuamos en Train3 y vamos a empezar con el capítulo de la epifanía de un mago. Bueno, pues estamos en uno de los niveles cortitos, esta vez del mago Amadeus, y bueno, vamos a conseguir todos los coleccionables, a ver si lo consigo sin morir. A ver, vamos a matar a estos libros y al mago ese. Vale, ya solo queda uno. Bueno, bueno, a ver si le doy al mago. Perfecto, mago muerto y libro muerto. Pues a ver, aquí hay uno, aquí abajo hay otro. Y saltando aquí hay uno más. Que hay que dejarse caer y saltar. Bueno, pues esta parte hecha. Ahora aquí tenemos que coger la caja y empujar ahí. Y ahora saltamos al otro lado. Y ahora desde aquí vamos a usar otra caja. Y saltamos a la pared. Bueno, vamos a intentarlo otra vez que no he llegado. A ver si no me caigo. La caja por aquí. Vamos a ponerla un poquito al borde. Ahí está. Saltamos en la pared y recogemos también el de arriba. Y yo diría que lo difícil, si se puede decir difícil, ya está hecho. Bolas de fuego rodando por el suelo. Quiero una bola de fuego de verdad. Un proyectil conjurado de destrucción mágica. Aunque bueno, creo que me falta todavía uno. Me falta uno y no sé dónde me lo he dejado. Vamos a volver a esta parte de aquí. Bueno, pues, ¿dónde me he dejado el que me falta? Tengo 19. Y ya solo queda uno de 5. Pues en la parte del principio lo dudo. Bueno, a ver si puedo traer este mecanismo. No puedo. Bueno, pues nada. Vamos a terminar la pantalla. Aquí arriba no está. Ahí al fondo tampoco. Bueno, es que creo que todavía no se termina. Bueno, a ver si consigo pasar esto. Bajamos por aquí. Bueno, vamos a ver cómo se sube por arriba. Vamos a poner aquí una caja. A ver si así es. Seguramente sí. O puede que no. Vale, no. Lo que vamos a hacer es poner la caja en el otro lado. Ahora sí. Vale, 20 de 25. Ya solo falta uno. Vale, vale. Pensaba que se me había quedado alguna otra. Bueno, pues aquí hay un montón de cajas. Solo tenemos que crear el caminito. Vamos a poner una aquí. Otra aquí. Otra aquí. Bueno, a ver si puedo colocarla bien. Pues ya está. La escalera hecha. Muy bueno. Nivel terminado. Pues nada, esto ha sido todo. Ya en el siguiente nivel. Ahora este de aquí. Y lo he dicho. Hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!